Si lo hacemos nuevamente, pero queremos que se escuche un cachillo en seguimiento ¡Vale mucho más! ¡Chiquiquita llegando! ¡No sé a mi chiquiquito hasta que no vaya el sol! ¡Chiquito no ve tu marcha, camino de tu muerte! ¡No sé a mi chiquito hasta que no vaya el sol! ¡Así será! ¡No sé a mi chiquito hasta que no vaya el sol! ¡No sé a mi chiquito hasta que no vaya el sol! ¡No sé a mi chiquito hasta que no vaya el sol! A la costa, la bola es tu llamada, a las mujeres hermosas, que no suban nada. A la costa, la bola es tu llamada, a las mujeres hermosas, que no suban nada.